Las redes sociales son una herramienta valiosa para compartir información relevante, agregar valor a los productos o servicios e interactuar con clientes. La experta en finanzas, Eliana Mejía, explica cómo elaborar una estrategia de marketing para crear contenido valioso y de alta calidad. Es iniciando primero con tus redes familiares y redes de amistades. Con ellos tú puedes proponer el negocio que tú tienes utilizando las herramientas que están disponibles para ti sin generar ningún tipo de gasto. Por ejemplo, herramientas de WhatsApp, puedes usar Facebook, Instagram y tus compañeros, tus amigos, tus amistades te ayuden a etiquetarlos, darle like, compartir. Entonces, esa es una forma orgánica donde tú puedes crecer en tu negocio. Esa parte de marketing digital donde no estás invirtiendo más que tu tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de marketing que tú puedes utilizar si quieres tener un poco más de auge y que la gente conozca tu negocio, es pagar algún tipo de propuesta que te da Facebook. Puedes iniciar con una cuota pequeña de una semana o de un día y ver qué tan alcance has tenido tu negocio, si eso se fue productivo o no fue productivo. Otra manera de marketing, que es el marketing a la antigua, sin embargo, siempre funciona, es los correos electrónicos. A la empresa, correo electrónico de cualquier tipo de institución, inclusive si tú tienes una guía telefónica en tu casa, tú puedes tomar la guía telefónica y proponerte o presentar tu producto a esa empresa por medio de los correos electrónicos. Lo cual no se está generando gasto. Tú públicamente estás invirtiendo tu tiempo. Entonces, si tú estás emprendiendo y no tienes ese poder económico para poder hacer publicidad, lo puedes empezar de esa manera. Siempre el boca a boca es muy importante y el crecer de la manera orgánica no te genera un costo a ti. Entonces, es importante que tú tomes estos tips. Aparte de ello, ya si tú quieres darle más a tu negocio, puedes participar en todas esas entrevistas de emprendedores, que todos los canales de televisión tienen ese espacio. Ahora bien, si tú ya tienes un poder adquisitivo para invertir en tu negocio, te sugiero que contrates a una empresa de marketing que te pueda asesorar y aparte ellos trabajan con otro tipo de empresa y te pueden generar a ti mayor volumen de gente que conozca tu empresa. Para Noticias 12, Gloria Campos.